...muy bien, soy Giovanna Keupan Piquen... ...bueno, mi nombre es Giovanna Keupan... ...y vengo a mostrarles mi emprendimiento llamado RELMO... ...ya... ...mi emprendimiento cuenta con dos líneas de trabajo... ...una es la orfebrería Mapuche... ...y la otra es la cosmética natural... ...les voy a contar sobre la orfebrería Mapuche... ...bueno, mi trabajo se destaca en diseños de aros... ...con iconografía textil y de la naturaleza Mapuche, ¿ya? Aquí les voy a mostrar algunos que son los animales... ...acá tengo yené, ballena... ...tengo también yayin, que son las arañas... ...que las tengo acá, para que las puedan ver... ...también tengo trabajos personalizados... ...al gusto del cliente... ...y mucho más diseño, ¿ya? Aquí tengo la weñelfe... ...que es el lucero del amanecer... ...lo tengo en conjunto... ...aros, cadenas... ...también trabajo brazaletes, anillos, ¿ya? Esa es la parte de la orfebrería Mapuche... ...también tengo acá el trabajo de la cosmética natural... ...en el cual yo realizo jabones naturales... ...cremas naturales... ...fortalecedor de pestañas y cejas... ...leche desmaquillante... ...aceites naturales como la de... ...el aceite de rosa mosqueta... ...el aceite de caléndula, ¿ya? El aceite de rosa mosqueta... ...ayuda a prevenir las estrías... ...y también... ...a la cicatrización de las heridas, ¿ya? El aceite de... ...de caléndula... ...sirve también para el... ...la picadura de los mosquitos... ...alivia la picazón de la picadura... ...desodorantes naturales... ...que ayudan a prevenir el cáncer de mamas... ...esa es la base de mis productos... ...de naturales de la cosmética... ...pueden encontrar mis productos en Facebook... ...en la página Relmoo... ...y también en Instagram... ...Relmoo Artesanal... ...también me pueden añadir a WhatsApp... ...si necesitan consultar algo personalizado... ...a la página Roo... ...y también en ese momento... ...y también...